y chicos como están bienvenidos al canal gente estamos con un nuevo evento aquí en el arena brica o gente que se llama dango de la suerte y vamos a tener que buscar en los mapas un tipo de comida asiática y luego vamos a tener que extraer este tipo de comida para cobrar nuestras recompensas así que gente comencemos con este vídeo veremos qué sucede estoy un poco nervioso listo chicos miren aquí estamos en el menú del evento y nos dice que durante el evento los dango tienen la posibilidad de aparecer en la granja el valle la cresta norte y el puerto esto dura 13 días gente el dango de la suerte sólo se puede encontrar en las mochilas deportivas de cerezo gente que aparecen en los mapas que les dije después de interpretar tu palo de la fortuna su valor en cohen aumenta en un valor aleatorio y vamos a recibir una papeleta o mamori el dango de la suerte gente sólo se puede encontrar en las mochilas deportivas de cerezos chicos este tipo de comida asiática lo hemos visto también en dibujos o en algunos animes así que estos este tipo de comida vamos a tener que buscarlos coincidencia no lo creo entonces gente aquí en el palo de la fortuna dice que vamos a obtener una fortuna por cada dango de la suerte que nos comamos después de interpretar tu fortuna su valor en cohen aumenta en un valor aleatorio y luego vamos a recibir una papeleta o mamori entonces gente cuando tengamos ese dango vamos a comernos y luego nos van a dar un valor en cohen aleatorio y luego vamos a recibir una papeleta y con esa papeleta y con esa papeleta nos vamos a ir a esta parte que dice voto de omamori aquí vamos a elegir el estilo de omamori que más nos guste y nos darán este adorno de omamori el más votado cuando termine la cuenta atrás entonces gente como podemos ver tenemos tres estilos un azul un rojo y un amarillo cuando tengamos estas papeletas vamos a votar por el que más nos guste entonces gente les voy a enseñar cuáles son las mochilas deportivas donde vamos a poder encontrar esta comida bueno chicos miren yo entré al mapa de la granja y estas mochilas las vamos a encontrar en las casas que encontremos en estas ubicaciones miren estas son las mochilas deportivas gente es de color rosado con unas flores les digo que no siempre van a salir este tipo de comida yo busqué en tres mochilas y no me salió esta fue la primera mochila que encontré gente y luego vamos a ver la segunda mochila que pude encontrar en el mapa de la granja miren chicos en esta casa encontré otra mochila recuerden que son mochilas tipo rojo con flores o un rosado miren chicos aquí estuve buscando en la segunda mochila y no me salió tampoco así que gente no siempre van a salir este tipo de comida en las mochilas que encontremos aquí gente encontré la tercera mochila y tampoco me salió nada pero bueno gente aquí les enseño cuáles son las mochilas en las que tienen que buscar como ven chicos no me salió en ninguna mochila este tipo de comida nada no hay no existe bueno gente después hice la extracción y volvemos al menú gente del evento porque les quiero enseñar también en suministros militares tenemos este cosmético este kit cosmético que se llama sakura donde vamos a poder encontrar diferentes cosméticos para nuestras armas y otros adornos que nos van a dar claro este tipo de cosméticos tenemos que comprarlo no es gratis miren tenemos este para el fusil de asalto la scar que nos viene con un diseño rosado con flores y algunos símbolos también nos van a dar un aspecto del festival de cerezos para el rifle de cerrojo como pueden ver gente y por último vamos a tener una burbuja de diálogo del festival de cerezos para las personas que desean comprarlo con la temática del evento que está actualmente entonces chicos esto sería todo en el evento de dango de la fortuna espero que les haya gustado este vídeo gente no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis vamos a seguir haciendo vídeos de la arena breakout y de los diferentes eventos que van saliendo también recuerden que en el canal pueden encontrar diferentes tutoriales de misiones en el arena breakout eso es todo gente espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos en una próxima misión ¡Qué buen servicio! ¡You can see them riding on the pavement! Young kids they're growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives yeah I'm just making a lovely